También la posibilidad de que Jordi Reina y Raúl Ruiz Díaz compartan el ataque peruano. ¿Pueden jugar juntos Jordi Reina y Raúl Ruiz Díaz? Veamos más de Sergio Marcarián, el técnico de la selección. ¿Cuál es el objetivo de este partido con México? Dar un partido más a este equipo que hemos llamado la selección joven, o el equipo hacia la eliminatoria que viene, que siempre está salpicada de algunos jugadores mayores, con la idea de darle algún tipo de experiencia. Probablemente es el partido de más riesgo de todos los que hemos tenido, porque vamos a enfrentar a una muy buena selección, yo diría entre las 10 mejores selecciones del mundo, que va a tener muy poquitas ausencias, apenas 3 o 4 titulares que juegan en el exterior y no los van a convocar, pero que es una gran selección de un medio futbolístico donde se juega a gran ritmo, y que sus selecciones reflejan ese ritmo. Así que hace un partido muy difícil, y nosotros vamos a jugar con lo que yo creo que es un buen equipo, pero sin todo el poderío que tenemos. Vamos a jugar en Estados Unidos, donde hay 40 millones de mexicanos, seguramente no va a haber menos de 30 mil mexicanos, alentando a su selección, seguramente vamos a tener un grupo de peruanos, algunos miles quizás, porque también la gente en el exterior nos sigue, nos aliente y se los agradezco enormemente, pero vamos a jugar de distante, eso sin ninguna duda, contra un gran equipo, así que va a ser un partido muy duro, yo creo que va a ser una riquísima experiencia para los chicos, así se lo vamos a hacer saber, ellos tienen que saber que vamos a jugar un partido quizás más importante de lo que han jugado hasta ahora en su vida, así que tendrán que jugarlo con la atención, la concentración, y las ganas de defender la camiseta de la selección de la mejor manera. ¿De qué piensas utilizar a Benavente? La idea es que juegue entre los tres que van a jugar detrás del punta, la idea es ahí tener dos de creación y un rápido, esa es la idea de los tres que van detrás del punta, y él puede jugar en cualquiera de las tres posiciones, por lo que yo lo he visto en la selección sub-20, vamos a ver si es posible hacerlo jugar por el medio, o si no por el costado derecho, que es donde él ha jugado más veces en la selección sub-20. ¿El 10? Estuvimos hablando con Daniel Amed ayer justamente sobre eso, él es más que un enganche, es un segundo delantero, esa es la impresión que nos da, y juega en esa posición que le ha dado Amed, quizá con un poco de esfuerzo, me parece que él es más para jugar justamente con dos delanteros, y él es el acompañante de un 9, esa es la impresión que tengo yo conociéndolo muy poco, esta convocatoria es para ver si lo conozco un poco más, para hablar con él, y definir un poco cosas respecto a cómo andar en el futuro, ubicarlo, creo que es importante que se ubique, que sepa cuál es el camino, a mí me gusta que los jugadores sepan cuál es el camino, a ver por dónde yo voy a llegar, y espero poder hacerlo con él también. ¿Tres medios ofensivos detrás de un punta que va a ser Reina? Tan Reina y Ruidía, yo calculo que van a jugar un tiempo cada uno, los dos merecen jugar, siempre son partidos que se hacen muchos cambios, así que ahí lo que le voy a pedir a los dos, que se dejen la vida en sus 45 minutos, cualquiera de los dos que inicie, cualquiera de los dos que entre, pero que dejen la vida en esos 45, si el partido se diera capaz que los hago jugar juntos, pero es, sí, claro que puede, pero es un partido para tomar ciertas precauciones, o sea, México es una gran selección, tiene laterales que suben muchísimo, manejan la pelota con mucha prolijidad, tienen gente muy rápida por las bandas, hay que marcar...